Para este año, mira, me ofrecieron y no voy a decir que hay una película que se está por filmar de la vida de un hombre muy contigo Es muy conocido que es la vida de Alberto Nieto Acá el otro día realizaron el casino acá y bueno, nada, hay también por ahí un papel que se puede hacer que me hicieron un secreto, además que tengo como me he visto y después un teatro que somos cinco personas en Calle Corrientes de las cuales son dos buzos, los tíos, los votos y los novenos Pero bueno, también me hicieron para que ya me mandaban el discurso y todo La temporada de vida, para la vida, para la vida Así que la